¡Suscríbete! 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 ¡Ahhh! ¡Jajaja! ¡Si! ¡Si no se creen! ¡No! ¡Ahí ya está el gol! ¡No vas por el mal! Lo siento. ¡Sorry! Entonces ya pasó otra pelea? Sí. ¡Sí! ¡Y por eso sacame los 10 de mi botella! ¡Porque no se preocupa! ¡Para eso! ¡Sí! ¡Para eso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Oye! ¡Ey! ¡Ey! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡San Luis Potosí! ¡Uuuu! ¡Y qué crees! ¡Qué crees! ¡A estos! ¡Que llamas indios! ¡Y los arredes! ¡Qué crees! ¡Ey! ¡Ey! ¡Viva! ¡Tu puta madre! ¡Viva! 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 ¡Cu alcance! ¡Viva! ¡Data!! ¡Ey! ¡Viva! ¡Viva! ¡A ver! ¡Ey! ¡Súbete! Lucha en las manos de biohadín... ¡Súbete! lo vamos a hacer de hombre eso fue muy loco le quitaron el cabello y esa es la única carita la única carita se están madriando ¡Toma puto! ¡Toma! ¡Toma puto! 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 ¡Vamos! 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 ¡No me puedes ver este tema tú! ¿Vamos Through you? ¡Obvio que Territor esату? ¡Lo odio! ¡Odio a Alex Territor! ¡Sorre por eso! ¡Fans! ¡Sonre por tres! ¡Fans! ¡Sorry, Öz систerme! Es muchas gracias a mis fanáticos, Lesierto! ¡¿Dónde están?! No los veo! ¡Ale, mucho! ¡Ah, ya lo sé! ¡Ale, mucho! ¡Ale, mucho! Salí-se, salí-se, salí-se ¡Cuchillo por mujer, no! ¡Cuchillo por mujer, no! ¡Ahí atrás se sentaron! ¡Claro! Disculpen. ¡Cruzlein! ¡Cruzlein otta heo! ¡Border! ¡Castón, bebé! ¡Castón te Cuchillo! ¡Castón, bebé! ¡Castón, bebé! ¡Castón, bebé! este es el botón corta y ahí porque si el tacto 9 obtener un ganador wow wow a ver un gran fan de jaycas cool Me gusta eso de que Peseo sea un fan del equipo de Demo Dex y Kobe Braña. ¡Es BAM! ¡Es BAM! ¡Por Waco! ¡Por Waco! ¡HOR! ¡HOR! ¡Duro, duro! ¡Sí! ¡Una porta para comprarme agua y mi espirtura! ¡Y un de frescos! ¡Y un dulce! ¡Oh, yeah, baby! ¡Oh, yeah! ¡Peseo! ¡Yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Peseo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cabezazo! mejor dicho ¡Cabezazo! ¡El ahorcamiento! ¡Y putazo de la cara! ¡I love it! ¡That mess baby! I hope that you and my friends You tambien my friends I hope that you two friends ¡Cabez! ¡Cabez! ¡Cabez, papá! ¡Cabez, papá! Eh... Cosas que se llaman... ¡Las de gas de trauma! Se llama el negocio de trauma, papá ¡Oh, Cosine! ¡Morré! ¡Zuuuuuuum! ¡Pesma chupres! ¡Pesma chupres! ¡Pesma chupres! ¡Oh! ¡Cabez de calateca de indio! ¡Pesma chupres! ¡Pesma chupres! ¡Cosillo! ¡The best kill ever! ¡Algún que me fue ahora hay... ¡En Neapolitan! ¡Fan Buster! ¡Ou! ¡Pammer Sland! Ragnorto, vamos a ver, Ragnorto. ¡Sus! ¡Pres! ¡Sus! ¡Yay! ¡Sus, pres, Leslie! ¡Sus, pres, Leslie! ¡Bentubedi! ¡De Mosocota Jr! ¡Sian! ¡Sus, Yay, Tiber! ¡Sus, Yay, Tiber! ¡Lobro! ¡Lobro! ¡Lobro, baby! ¡Lobro! 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 ¡Golpe bajo! ¡Golpe bajo! ¡Lobro! ¡Golpe bajo! ¡Lobro! ¡Woo! ¡Dann! ¡Señor wins! ¡Señor soporta, tú! ¡I need water, baby! ¡I need water! ¡I need water, baby! ¡I need drinking! ¡A water, baby! ¡I need to come agua! ¡Woo! ¡bet гоire, tó buena! ¡Tó buena es Cucillo! ¡El motocota Junior! ¡I need just for water, bob go! ¡I need water, to win! ¡En una lucha de poder a poder, ¡en una lucha de poder, la陽edad ruiva! ¡Tienes a tomar árbitro! ¡Aigual que el hombre de Cordeon, Y el puto de John Lago What the fuck Cuchillo Slow Machine Cuchillo Slow Machine Cuchillo Slow Machine Volvió de la muerte Bueno digo eso porque Tiene la marca roja y blanca a la vez Como Lomachine Ahora voy Music of Queen I love a Ken Barroway Me gusta Queen Cuchillo Cuchillo Cuchara 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 Una carretera Otra carretera Cuchara 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 ¡Cuchillo! ¡Es un aplauso en tu voz! ¡Cuchillo! ¡Es un aplauso en tu voz! ¡Está Sailor, que me compañera y ¡ya metido en una taula sin descapitalidad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!